Este 27 de febrero te invito a que marchemos en contra de la ley de trata de personas. ¿Sabías por qué? Porque el artículo 34 dice que tú vas a tener que buscar 150 pesos para entregárselo de manera obligatoria. No te comas el cuento de que cogieron 45 días y que ellos eso lo van a eliminar o lo van a modificar. Simplemente no se puede permitir porque no podemos nosotros con nosotros mismos menos vamos a pagar por la vida de otras personas. Así que no te lleves del humanismo porque son unos... Este 27 de febrero, 12 del mediodía, parada del metro Juan Bosch hacia el Congreso Nacional. Dile no a la fusión.